Estoy trabajando en la ciudad de San Carlos todos los días de lunes a viernes, excepto los miércoles, que cada 15 días estoy trabajando en Santa Fe, en los consultorios de Bajo Calvo, y también cada 15 días, los días jueves, estoy trabajando en los consultorios de Body Center en la ciudad de Esperanza. Perfecto. Luisi, contanos qué es el InBody, este tratamiento que vos aplicás. ¿Se le dice tratamiento en realidad? En realidad es un estudio. El InBody es una balanza que va conectada a una compu, es súper tecnológico, y lo que nos permite es analizar la composición corporal de mis pacientes. Ahí puedo ver cuánto porcentaje tienen de grasa, de músculo, de agua, proteínas, minerales, entre otras cosas, para así, con todos estos valores, poder diagnosticar a mi paciente y realizar y proponernos objetivos para hacer un tratamiento lo más personalizado posible. ¿Tuviste que hacer alguna especialización para manejar este aparato? Sí. Cuando llegué a comprar el aparato, te hacen una capacitación, porque obviamente va conectado con un software, y para la interpretación de los datos, de todo el estudio, porque es bastante completo. Entonces, bueno, te hacen una capacitación. ¿Qué ventajas tiene sobre cualquier otro tratamiento, por decirte, de nutrición? Y bueno, la ventaja es que claramente nosotros podemos ver cómo está compuesto el peso. Yo lo que veo es que, bueno, muchos pacientes vienen enfocados con el peso, ¿sí? O que vienen a bajar de peso, cuando en realidad el peso solito no es ningún parámetro. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, puedo estar pesando 80 kilos, ¿sí? Y cuando hacemos el estudio, el porcentaje de grasa está perfecto y tiene elevado el porcentaje de músculo, que obviamente eso es positivo. Entonces, esta persona, si bien pesa 80 kilos, no debería bajar peso. Por ejemplo, otra persona de 57 kilos, cuando hacemos el estudio, vemos que hay un porcentaje muy elevado de grasa y muy bajo en músculo. Entonces, a pesar de que esta persona tiene un peso inferior, sí habría que aplicar un tratamiento, ¿sí? Porque vemos que los compartimentos están afectados, ¿sí? Que deberíamos bajar la grasa y tratar de subir siempre el músculo. ¿Es un aparato habitual en el mundo de la nutrición? No sé si muchas nutricionistas cuentan con este tipo de tecnologías, porque, bueno, es un estudio bastante costoso, ¿sí? Pero, bueno, yo particularmente decidí invertir en este tipo de aparatos porque puedo diagnosticar con más claridad a mi paciente, ¿sí? Porque cuento con muchos más datos. Entonces, puedo hacer tratamientos mucho más personalizados. Realmente no sabría contestar si acá en San Carlos o en la zona hay otras nutriciones con este tipo de tecnologías. Pero, bueno, yo particularmente es una herramienta que me es muy útil. Yendo más a lo técnico, ¿cada persona tiene un porcentaje de grasa y de musculatura o en realidad hay un equilibrio ideal? No, en realidad no hay un equilibrio ideal, ¿sí? Eso se va a calcular en base a la contextura, a la edad, al sexo de la persona y a los objetivos, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo el objetivo que va a tener una persona que es un nadador, por ejemplo, ¿sí? Donde yo sé a ese nadador tengo que llevarle lo que menos puedo de grasa y lo que menos puedo de músculo porque es lo que él va a tener que sobrellevar en la competición. Entonces, menos kilos tenga ese paciente va a ser mejor para su competición. A diferencia de, por ejemplo, una persona que es un rugby, ¿sí? Voy a tener que llevarle el músculo, lo que uno más pueda, o sea, hacerlo lo más robusto posible. Por eso, volviendo a la parte inicial, siempre hay que ver el objetivo de la persona y los requerimientos, obviamente. Perfecto. ¿Hay alguna manera, en realidad, cuál es la mejor manera de alimentarnos para que nos lleve a este punto ideal, en realidad? Volviendo a lo de antes, no hay una manera ideal para alimentarse. Siempre va a depender del objetivo que nos propongamos, ¿sí? Si esa persona es sedentaria, ¿sí? O si es deportista, si es deportista, ¿cuántos días? O la persona que hace deporte, o sea, todos los días diariamente, o por gusto, o simplemente para cuidarse, ¿sí? No hay una persona que hace los cinco días de la semana, o tres días, ¿sí? Eso va a ir siempre variando y dependiendo, y también la alimentación. Es lo que también siempre les digo a mis pacientes. Está bueno trabajar, o mi forma de trabajar es interdisciplinaria, ¿sí? Con psicólogos, con los entrenadores, no me sirve de nada por ahí aplicar la nutrición óptimamente, ¿sí? Con el estudio, con todo, si esa persona después no se mueve, ¿sí? ¿Cómo también le pasa al entrenador que hay gente que se mata en el gimnasio y después no come adecuadamente? O llevándolo al tema de la psicología, hay personas que, bueno, todos sus problemas no desembocan con la alimentación, es decir, esto de tapo con comida, esto que no puedo solucionar. Entonces, bueno, por eso mi metodología de trabajo siempre apunto a que sea interdisciplinaria. ¿Las personas notás que actualmente cuidan más de su cuerpo? Sí, totalmente, lo veo todo el tiempo. Por eso el estudio es algo que veo que los remotiva, porque pueden ir viendo cómo va evolucionando, ¿sí? Es decir, hacemos el estudio antes de arrancar el tratamiento y después todos los meses hacemos el estudio y van viendo cómo se fue modificando su composición corporal, porque como te decía antes, venían muchas personas enfocadas en el peso y de hecho pudimos ver que obviamente después de arrancar el plan alimentario, si no la dieta, no se habla más de dieta, sino de una alimentación saludable, entonces después de arrancar el plan alimentario conjuntamente con una actividad física, ¿qué pasaba? aumentaba el músculo, ¿sí? A pesar de que la grasa esté bajando mucho, el peso puede estar subiendo, ¿está? Entonces, al ver esta diferencia entre los compartimentos corporales, se entusiasman un montón. Mencioname esto que decías recién, no se habla más de dieta. ¿Es así? ¿Cambió esta palabra? Es así, totalmente. Hoy en día se busca una nutrición óptima, ¿sí? El comer saludable, ¿está? Porque la palabra dieta ya la asociamos con una restricción. Es decir, ya ni arranqué y quiero dejar. Y hay muchos estudios que demuestran esto de que las dietas no se pueden sostener en el tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, yo digo, todo lo que no podamos sostener en el tiempo, a la larga no nos sirve, ¿está? Es como si yo busco una actividad física que no me gusta. ¿Cuánto tiempo la puedo hacer? Muy poco. Entonces, a la larga no nos sirve, ¿está? Yo voy por ese lado. Voy a buscar la manera de hacer algo que nos sintamos cómodos a lo largo de mucho tiempo, porque la nutrición nos acompaña durante toda la vida.